La bendición bajará Y el Espíritu de Dios Manifestado sea Debemos estar orando No importa la ocasión Porque así, así lo hacemos Bajará la bendición Debemos estar orando No importa la ocasión Porque así, así lo hacemos Bajará la bendición Si la iglesia pesa ahora La bendición bajará Y el Espíritu de Dios Manifestado sea Si la iglesia pesa ahora La bendición bajará Y el Espíritu de Dios Manifestado sea Debemos estar orando Y el Espíritu de Dios De la bendición bajará La bendición bajará Y el Espíritu de Dios 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 Abate la mano El perigo santo 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 El perigo santo